Gran campaña octalmológica visual realizada por un equipo médico profesional especializado en octalmología, octometría y técnicos en la elaboración de lentes con equipos y tecnología digital de punta. Hacemos consultas octalmológicas completas con detección de patologías oculares y corrección de alteraciones refractivas mediante lentes con medición computarizada y manual, donación de monturas y orientación en variedad de materiales adecuados para cada caso. En material antirreflex, bifocales, multifocales, fotocromáticos y orgánicos de acuerdo a la necesidad del paciente. Atenciones a partir del lunes 19 del presente mes en la clínica Centro Médico ubicado en la calle La Paz. Bajando la gobernación de 8 y 30 a 12 y 30 del mediodía y por las tardes de 3 a 6 y 30 de lunes a sábado. Mayores referencias al celular 7757 1136. No se pierda esta gran oportunidad. Recuerde, su visión está primero. Costo totalmente económico.